Una historia Una vida llena de música Señoras y señores, es un placer presentarles a un sonido con gran trayectoria en la región de los Tuxtlas El poderoso de los Tuxtlas Está aquí Ha llegado nuestro tiempo Para que la gente se entregue al estilo y movimiento del poder auditivo La disco móvil Davis Boy Davis Boy La disco más tropical Veinticinco años Veinticinco años de historia Veinticinco años que hoy por hoy es reconocido a nivel regional y más allá de los límites del estado de Veracruz El propósito Una meta que alcanzar Hacer de tu noche algo inolvidable Tu diversión no tendrá límites Una noche para gente no ordinaria Pero si gente diferente que viene a divertirse a esta gran fiesta Un estilo propio que es toda una leyenda Un DJ con el control de todo tu ser Aquí está DJ y director general San Andrés Tuxtla lo vio nacer Un estilo propio que por más de dos décadas lo ha mantenido como uno de los mejores Organización Davis Boy Audio, video e iluminación El poderoso de los Tuxtlas La disco más tropical Bienvenidos Comenzamos la diversión Davis Boy Davis Boy Davis Boy